Cuando usted vino en febrero, todas estas plantas estaban, no te enojas, entonces todo estaba parejo, pero cuando podaron le dejaron este pico Ahí está un pico, que tiene dos botones, estos dos botones son estas dos varas que tiene, para que de la uña Pero porque en la parte de abajo y arriba, no? Nomás tiene que echar dos racimos ¿Así? Si, entonces tiene dos racimos ¿Y todo esto arriba qué? Todo esto es como cuando uno se pone un sombrero Ah, es follaje Follaje Protección en cierta forma Ándele, que interesante Y está muy larga, entonces esto tiene que tener entre 14 hojas ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Le voy a cortar las uvas A ver, vamos a ver Échale Con esta está más fácil Si, esa es piñecita Échale otra Y otra Échale otra Y otra Vale Échale otra Andamos cosechando uvas Aquí En Santa Elena, California ¿Quieres más? Sí, échale que se llene Sí, échale que se llene Y seguimos con los chilitos Con los jitomatitos Con las calabazas Y no para el golleteo Miren acá Acá están, miren nomás Ay, miren nomás Miren nomás, qué chulada queridos hermanos Miren Y aquí me anda ayudando Don Julio Julio Ya, desde Cerro de Ortega Directamente aquí hasta Santa Elena, California Échale un Julio ¿Le ponemos uvas blancas? Échale de todo lo que caiga es bueno Dicen que De gorra no hay que le corra Y de gollete Hasta unas uvas Pero sin piquete Vamos, le vamos a poner uvas blancas aquí Échale otro Échale otro Échale, me gusta de esos Miren Échale, échale esos Pontones allí Échale usted Acá estamos donde hay Hay que me cobren Que a ver cuánto hay Que me hagan el importe Miren nomás, queridos hermanos A ver, don Julio Camajer Ir nomás Ir, don Julio Ir, ir nomás Córteme todo ese apilo que está allí Está bien chulo Está bien bonito Con la pinzita Porque están re duras, ¿verdad? Sí Sí, está ¿Lo cortan con una pinza? Cortan con tijera O cortan con cuchillo Ándele ¿Cómo este? No, es especial Ah Tiene un ganchito Ándele Échale, échale, échale pues No se me distraiga Que vamos ahorita A dejar estas uvas aquí No hombre Les vamos a dejar temblando Ya les digo amigos Todas tiri pues Ir, ir nomás Qué bonitas Ay, ir, qué chulada Agárrele ahí Agárrele Con la pinza Uff Esta no se puede Con la pinza Ahí va Ahí está Con esto es bien fácil Así Yo también Las puedo cortar Ahí está Ok Ahora vamos Para las verdes Y seguimos Con la cosecha De uvas Ahí va Dale ¿Quieres que racimo? Sí Todo es bueno Ahí está Otro que esté bueno Este está bonito Oh, está re chulo Ay, ir nomás Qué chulada Pues no me las tire Miren qué bonitas Miren qué bonitas están Ir, acá está otro Ahí está Este otro Este Voy a agarrar Por ahí, por ahí Ahí va Ahí está Yo creo que ya Indamos casi Ya Ahora Los chiles Y las Y las Qué No, o sea Está muy grande No tiene más chiquitas No No, o sea Hay de semilla Ya no Ya no Los chiles Esos son los güeros, ¿verdad? Sí Ahí está Esos cómo se cortan Así, ¿verdad? Sí Es así a la hora Uno Y échale otro Miren Andamos crechando chiles Aquí con Miguel Ángel Caratechea Miren Qué más hay Qué más hay Más chilitos Puros chiles Puros chiles Güeritos Están picosos, ¿verdad? No No, ¿cómo? Estos no pican No ¿A poco no pican estos? No Porque el otro día Me comí unos Allá bien güeros Ay, estaban Picosos Estos Estos están picosos ¿Cuáles? Estos están aquí A ver A octavo Uh, acá hay muchos rojos Eso ¿Cuáles están picosos? Estos 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 ¿Esto es de cuáles son? Habanero ¿Ya están buenos estos? Estos Estos de abajo, sí A ver A ver ¿Cómo cuáles? Estos Hay unos sabaneros Ahí está Ahí abajo Allí hay unos rojos Bien rojos Allá abajo De esos De esos meros Si quieres Dejen la bolsa Ahí Que no le estorbe Ahí está Yo creo que ya con Ya con ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a echarlo? Faltan los Cherries Las cherries Y ya con eso Terminamos La cosecha Sale Vamos a ver Y échale otro Y otro Y otro Y otro Ahí va Ahí va Y otro Y yo los andaba cortando Y yo los andaba cortando Para que no crean Que es mentira Un saludo Para todos Los productores Del campo Para todos Los que nos invitan A venir acá A sus campos De cultivo Disfrutar De su amistad Y de las cosas Que producen Gracias a Dios Que Dios Me los bendiga Me los cuida A todos Y que nos den Mucho trabajo Para nuestros amigos ¿Verdad? Sí Sí Para que Que Dios Nos come de bendiciones A todos Y ya saben Amigos Pórtense bien Hagan el bien Y Trabajen también No podemos entender Que un pueblo Va a progresar Si estamos de huevones Así que ya lo saben Hay que chingarle Hay que chingarle Bien Hay que respetar A los demás Hay que comer bien Ahí está Mández Saluda Para su familia Mández Abra Ya Se acabó Abra Abra Adiós Un fuerte abrazo Con el saludo Mi vida Salud Estamos en cualquier otro YouTube Nano cotidiano En el Face Adiós Ya Nos vamos Adiós Adiós